Necesito respuestas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Verás, se trata de una larga historia. Ya lo creo, y menuda historia. Es una trágica historia de amor, pasión, teñida por un vil asesinato. Esto pinta de muerte. Música, chicos. ¡Ey! Venga, escúchame, cargasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial. Morirá en que fallece, la frunza es el cel, ya en el fondo está bien. Ya puedes huir y ya puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás. Sí, de chica era bella, es la pura verdad. Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo ya puesto y sin blanca además. Y la pobre niñita se fue a enamorar. Su papá dijo no, ella no pudo aguantar. Y los amantes decidieron que se iban a fugar. Morirá en que fallece, las frunzas se enseñan y el fondo está bien. Ya puedes huir y ya puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás. Eso es. Genial. Sí, vamos. Sí, me gusta. Vamos, toca. Sí, por la noche se verían Según su plan, guardando en secreto el lugar donde estar El vestido de mamá le iba bien Cuando hay amor, ¿qué más puedes querer? Excepto unas cosas parece ser Las joyas de la familia y algo de oro también En el cementerio junto al roble aquel Una noche de niebla al tocar ya las tres Preparada está, más que hay de él ¿Y entonces? Ella esperó ¿Y entonces? Ahí en las sombras era su hombre ¿Y entonces? Su corazón latía tan fuerte ¿Y entonces? Entonces todo se volvió negro Cuando los ojos abrió muerta en un rincón Ni joyas ni oro y roto el corazón Y así prometió bajo el roble aquel Que allí esperaría un amor puro y fiel Esperaría que alguien su mano pidiera Y así de la lava aparece este chaval Que le ha jurado su fidelidad Y así la historia llegó El vino Morirá y que fallece Junta a ser que no en el fondo estaré Ya puedes huir y ya puedes rezar Tarde o temprano en polvo Te concedirá ¡Sí!